¡Eh, Paco! ¡Eh, Paco! ¡No mames! ¡No viniste, wey! ¡Chinga tu madre, Paco! ¡No tienes dos cartones! ¡Ya son dos, cabrón! ¡Oh, Paco, Paco! ¡Paco, Paco! ¡Paco, Paco! ¡Vas a ver, Paco! ¡Me hiciste venir! ¡Wey! ¡Ya son dos, wey! ¡Ya son dos! ¡Tres, puto! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Paco! ¡Dile algo! ¡La David tiene pena! ¡La David tiene pena! ¡Pero dice que no mames! ¡La he divino por su culpa! ¡Dos cartones! ¡Bye!